nombrar la diuresis osmótica con vitaminas hidrosolubles y grasas dietéticas esto se utiliza mucho en competición natural aunque por ejemplo john midos la hizo muy famosa en algunos artículos que ofrecen al nord classic en el que se pasó de primero le costaba dar el peso vale que tiene que perder mucho peso qué pasa que para no seguir cogiendo peso y no quitar demasiado agua por medio de diurético porque cuál es el problema del diurético que tomamos un diurético y quita agua de todos lados intracelular y extracelular y te deja plano en cambio si lo hacemos si lo decidimos hacer de forma natural el cuerpo siempre va a entender que el agua desechar es la subcutánea y no la que amenaza para la vida que es la intracelular entonces este sistema es opcional y se utiliza las 48 horas antes de una competencia de una competición antes de que se decida si utilizar algún tipo de diurético la noche antes de la competición esta forma de diuresis osmótica se ha venido utilizando desde mucho tiempo por el culturismo natural como acabo de decir pero igualmente al no natural le beneficia en que no tendrá que abusar al final de tanto de tantos diuréticos y tantos fármacos incluso no tomarlos si es de esos competidores como yo que genéticamente tenía una piel ultra 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 fina y te deshidratas controlando el agua la diuresis osmótica por la sal que también la diuresis osmótica y con esto natural pues no hace falta tomar el diurético o casi no tocarlo vale como digo incluso no tomarlo porque los fármacos diuréticos tienen muchos efectos secundarios sobre todo hipotensión bajan la tensión cuando tomas por ejemplo simplemente un ardáctone 25 a la hora que vienes abajo estás flojo valesa que te duermes te viene abajo porque te baja te baja la tensión pierde la sensibilidad a la insulina normalmente los diuréticos la astiácida los diuréticos de asa inhiben la función pancreática de la insulina y te hacen no cargar por eso la gente o los atletas que a última hora tienen que utilizar mucho diurético tienen que inyectarse insulina exógena porque si no es que no carga vale sobre todo la furosemida no y bueno puede crear un equilibrio grave de minerales incluso la muerte no por lo tanto explotar primero las fuentes naturales aunque sea no natural siempre viene bien yo siempre lo hice se puede realizar de dos formas o mejor dicho con dos suplementos diferentes o bien con vitaminas hidrosolubles como son las vitaminas del grupo b o la vitamina c yo no prefiero las dos porque en la práctica de utilizar le he utilizado a las dos y con una vale prefiero una u otra pero no las dólares de preferencia me gusta la vitamina c da menos carga renal que la vitamina b porque ya está reduciendo el agua te ayuda en la recuperación tanto física también como mental para la hora de tener un buena buena sensación en la hora de competir vale pero entiendo que individualmente a una persona diga mira yo probé con la vitamina b con un grupo de la vitamina b normalmente viene un complejo completo y yo no tener mejor diuresis vale vale pero normalmente en el culturismo profesional siempre se ha hecho con vitamina c vale bien y como bien digo claro hay muchas personas sensibles a la vitamina c la vitamina c también es un ácido ácido ascórbico entonces si tienes problemas de estómago pues obviamente te tienes que ir a la vitamina b se puede hacer con vital con vitamina bueno en españa tenemos lo que un complejo de vitamina b1 b6 b12 como hidrosil o cualquier complejo natural que venga 50 miligramos de un complejo total de las vitaminas de la vitamina b vale bien las dosis de vitamina c serán aproximadamente de 500 miligramos por toma no más sin sobrepasar los 3 gramos al día y de vitamina b unos 50 miligramos por toma sin sobrepasar los 300 miligramos al día esto lo digo porque mucho diré bueno si tomo 5 gramos de vitamina c pues mejor no con 3 gramos 3 gramos en un día ya es ya hay una cantidad alta es una pasada como bien dice vale y el cuerpo va a detectar ese aumento de ese ácido y lo va a tener desechar vale y como repito lo que he dicho al principio como va a querer guardar los líquidos que en ese momento hay que son los intracelulares que son los que más amenazan a la vida pues va a desechar va a excretar todos esos líquidos que menos amenazan para la vida que es el agua subcutánea entonces la vitamina c es mucho es mucho mejor y no más de 3 gramos porque os podéis ser podría hacer polvo el estómago en una semana crítica donde ya tenéis mucho estrés y siempre con las comidas vale siempre con las comidas que el ácido clorhídrico de la propia digestión amortigua un poco el propio ácido de la vitamina cd ejemplo desde la primera hasta la sexta comida junto con la comida 500 miligramos de vitamina c o 50 miligramos de vitamina b si hubiese más comida si hubiese una séptima comida adelante porque muchos trabajan y se levantan muy temprano por lo que sea ya no tomamos más ese es el máximo que debemos de tomar vale es decir cuando hacemos algo lo hacemos también para ser un culturista o llevar un culturismo longevo vale porque imaginaos que cogemos este contexto y lo cambiamos no es decir la proteína en vez de llegar un máximo de 280 llegamos a 400 las pizcas de sal son doble en cada comida la reducción el aumento de agua llegamos a 8 litros la reducción llegamos al mínimo los suplementos los triplicamos entre al final te vas te vas partiendo con él con el tiempo es un estrés innecesario vale eso es tanto el ácido ascórbico como un complejo del grupo de no se acumularán al ser hidrosoluble como hemos dicho que se transportan en agua por lo tanto con estas cantidades creamos un excedente de una de ellas todo lo que comentaba al principio pero resumo tal como está escrito crearemos un excedente de una de ellas en 24 horas dando como resultado una señal de alarma nuestro cerebro nuestro cerebro inmediatamente pondrá solución a este problema por exceso de esta sustancia por lo que la forma más rápida de desecharla es con agua y como en estos momentos estamos con escasez con el agua reducida el organismo buscará agua en las zonas del cuerpo que menos amenacen a la supervivencia por lo que será el agua intracelular y se reservará y será el agua subcutánea entre el músculo y la piel la que el organismo utilice para desechar por la orina estas vitaminas teniendo en cuenta como resultado una mayor definición y una mayor separación muscular otro método utilizado de diuresis osmótica y comúnmente más conocido desde la antigüedad es la carga de grasa vale todos algún día el día antes de la competición o el mismo día de la competición hemos observado como preparadores ordenan a sus competidores comer carne roja carne grasa frutos secos lo vemos con nueces con almendras cuando muchos ni siquiera saben por qué porque es esto no mantequilla de maní con tortas de arroz algunos lo hacen porque creen que es un protocolo obligatorio otros simplemente como dice milo mono veo mono veo mono hago no una frase que se me quedó de él no y es que no siempre hace falta elevar las grasas 24 horas o las horas previas a una competencia si anteriormente el proceso de sodio potasio descarga y carga de carbohidratos diversión natural fue bien y nuestro atleta tiene la condición óptima no hay por qué buscar una deshidratación extra con grasa bueno me paro en este punto y es lo que hablamos de yo mido yo mido en el último en el último ebook que vendió a última hora tuvo que quitar los carbohidratos aumentar las grasas para deshidratarse vale para aumentar el nivel de para activar una hiper triglicideremia una hiper triglicideremia y con ello por ese exceso de grasa y cetonas en sangre pues tirar una deshidratación vale esto es una de las cosas que pasa en cetosis si te pasas metiendo grasas que te deshidratas entonces se puede hacer que el último día el atleta ya esté cargado no le venga bien estar comiendo ese mismo día antes de la competencia tortas o carbohidratos y prefiera comer grasas vale mantequilla de maní frutos secos vale a cuántos profesionales hemos visto nosotros en el backstage con una bolsita de frutos secos simplemente sin cargar carbohidratos vale entonces la carne roja las carnes grasas vale en ese caso los frutos secos todo es una estrategia vale no para cargar más porque hay un error de que el último día vamos a cargar con grasa la carga no salva la grasa no se almacena dentro del músculo de si se almacena con un pequeño triglicéridos mínimo pero que no van a suponer ni el aumento de 20 gramos por lo tanto decir la carga de grasa es un error total el cuerpo se carga de agua de glucógeno y de minerales vale bueno y aquí seguía diciendo que esta deshidratación natural lo que he comentado antes funciona de la misma forma que las vitaminas hidrosolubles pero en este caso con el aumento de los triglicéridos en sangre esto hace que la sangre se vuelva más espesa creando una hipertigliceridemia de la palabra como es momentánea haciendo crear una alerta al cerebro para que rápidamente lleve líquidos a la sangre y contrarrestre en esta situación de amenaza igualmente con la restricción de agua ingerida al mínimo en estos momentos el primer lugar donde el cerebro los tendrá o mandará la señal mejor dicho es de los sitios menos amenazantes para las células del agua subcutánea pero qué ocurre si ya tenemos la piel bien pegada con una moderada deshidratación y un aspecto impecable para competir pues que será el agua intracelular a la que recurra nuestro organismo creándonos una deshidratación muscular y haciéndonos parecer cada vez más planos y vacíos muscularmente por esto recargo que hay que utilizar un sistema valorando la situación y si verdaderamente hace falta hacerlo no 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 Gracias por ver el video.